La lesión, bueno, lo que es dolor, y sí, más o menos, hace más o menos ya 12 días, 14 semanas más o menos, estoy de la lesión, como te había comentado, fue el menisco izquierdo, se me rompió y una parte, y bueno, el jueves pasado fui al médico para, bueno, para ya tener, para llevar las placas y todo, y bueno, sí, es necesaria la operación, y bueno, básicamente ya están viendo todo para hacer el precriúrgico, y bueno, ya armo una fecha, todavía la fecha esa no la tengo, pero calculo que sea dentro de este mes, como mucho.